Que la fuerza acompañe a todos los fanáticos de Star Wars, pues hoy 4 de mayo se celebra el día internacional de una de las sagas más rentables y populares de todos los tiempos, así que prepara las palomitas para tener una tarda de maratón con todas las películas que conforman la saga. Pero entonces, ¿por qué se celebra hoy? Pues resulta que 4 de mayo en inglés es May 4th y suena muy parecido a la icónica frase May the force be with you, que en la versión en español es que la fuerza te acompañe. Por eso, esta fecha no podía pasar desapercibida y Disney Plus sacó a la luz el tráiler de su serie Obi-Wan Kenobi, la cual mostrará al legendario Jedi 10 años después de lo sucedido en Star Wars La Venganza de los Sith. Los primeros dos capítulos estarán disponibles el 27 de mayo en la plataforma. Informo para El Capitalino, Virginia García.